Música Uno de los tesoros más importantes en nuestra vida y que debemos considerar seriamente es aprender, es buscar, es desear, es anhelar con todas las fuerzas de nuestro corazón es de verdad tener todo el interés y el deseo y el sueño no sé, pónganle el adjetivo más importante que tú puedas considerar ¿Qué es lo más necesario en nuestra vida? Para caminar cada día, para tomar buenas decisiones para hacer las cosas conforme a la palabra de Dios para hacer aquello que le agrada al Señor ¿Saben? Eso se llama sabiduría la sabiduría, la inteligencia, el consejo no, no, no te das cuenta la prudencia con la que actúa y habla si tú buscas sabiduría, tus días van a ser alargados vas a vivir más días, pero no vas a vivir ahí sufriendo vas a vivir con gozo, vas a vivir con paz vas a vivir por la gracia de Dios vas a vivir bajo el poder y la sabiduría del Señor ¿La sabiduría de dónde viene? viene de Dios, viene del cielo, no es algo terrenal no es solo comerse libros como dicen algunos yo ya me he comido 800 libros, que bien pero no se nota porque tu comportamiento da una pena más grande que Ligimani, ¿verdad? quírelo en sumamedia.com